Oigan, no corran Tonto Tontos Muérete ¡Sí, lo haré! ¡Sí, lo haré! Oigan, no corran Yo voy a bajar de las dosas dimedrolas y trabaja como un ginecólogo ¿Qué hay, hermano? ¿Dónde mi contrato? Yo estoy construido de tierra, yo como Trump 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 Conqueror te советую cerrarse Le dame un beso a las personas que ya se sienten Yo me llamo como un KKB Dienes son así para gastar más de un upgrade Sí, es el corte, lo hacemos y lo hacemos aquí Vamos a ir aquí para hacer el bap Yo voy a bailar o BKT Voy a bailar como un gumbay Súca, lo entiendo, voy a bailar y slay yo